Saludos y buenas mis queridos amigos, el día de hoy continuamos con ustedes trayendo informaciones de primera mano y actualizadas. Recordamos que el día pasado, pues docentes fueron agredidos en Santiago por miembro de la Policía Nacional. En ese sentido, la Asociación Dominicana de Profesores responsabiliza al ministro de Educación de agresión a maestro durante dicha protesta. Además, el gremio exige sometimiento a la justicia del coronel y los policía o agente que agredieron a dos profesoras. También se habló allí de denuncia donde extraños se infiltraron en protesta con carteles con faltas ortográficas para hacer daño a los profesores de la República Dominicana. En ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores condenó la agresión que recibieron este viernes pasado maestro durante las protestas por aumento salarial y otras reivindicaciones frente a las oficinas del Ministerio de Educación en Santiago de los Caballeros. Tras una reunión ordinaria, el gremio responsabilizó al ministro de Educación, Roberto Fulcal, la directora regional de Educación de Santiago y a las autoridades policiales de las agresiones que recibieron los docentes la mañana de ese viernes. La tropa comandada por el coronel Martínez lanzaron tiros al aire y dos bombas lacrimógenas a los maestros que pacíficamente se concentraban en la provincia de esta localidad de Santiago. También agredieron a las compañeras profesoras Ana Vargas y Mili Batista Reza el documento de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. A su vez, la ADP exigió el sometimiento a la justicia, como decíamos anteriormente, y una sanción ejemplar contra el coronel y el agente no identificado que supuestamente agredió a las maestras. Respecto a las faltas ortográficas, el comité denunció que los carteles durante la protesta de los docentes fueron infiltrados deliberadamente para hacerle daño a la lucha que emprende la Asociación Dominicana de Profesores. En la jornada de movilización de los días 25 y 30 de marzo, se detectaron personas extrañas al magisterio con carteles deliberadamente preparados con faltas ortográficas. Hecho vulgar que ha sido destacado por estos personajes en algunos medios de comunicación con la perversa intención de bajarle la autoestima al magisterio. Sigue alta como debe ser, reza el comunicado del gremio. Para la Asociación Dominicana de Profesores, esos carteles no son una coincidencia, sino parte de un plan al igual que la presencia de servicios de inteligencia del Estado, tomando fotos, grabando, entre otras acciones, y una excesiva cantidad de policías y militares, como hemos visto a nivel nacional en todos los planes de lucha. La entidad gremialista califica como montaje ridículo protesta de padres. La entidad gremialista calificó de esa forma la marcha que hicieron los padres frente a la Asociación Dominicana de Profesores el día pasado. Además, aseguró que esa protesta fue financiada por sectores identificados por el gremio, que quieren destruir este sindicato y en franca violación a la libertad sindical y los convenios del Estado Dominicano. Durante la reunión para pasar balance de las concentraciones que ha realizado la clase magisterial en esa semana, el Comité felicitó a sus dirigentes, utilizando adjetivo, como exitoso y organizado, integrado, militante y creativo, sus acciones de lucha. El Comité Ejecutivo Nacional felicita sinceramente a todas y todos nuestros dirigentes, medios y de base, y les exhorta a mejorar algunos detalles y continuar firme y cohesionado en la unidad de nuestros propósitos sindicales, expresa el comunicado del organismo. Tras agotar una segunda semana de movilizaciones, la ADP se prepara para una tercera fase. El Comité Ejecutivo Nacional acordó reunirse el próximo miércoles 6 de abril a las 2 de la tarde. En este tercer encuentro, la comisión de la ADP para el seguimiento del acuerdo deberá presentar la tercera etapa del plan de docencia y movilización. La alta autoridad de la ADP también decidió que para el próximo miércoles los maestros asistan a las escuelas vestido de azul. Al inicio de la jornada escolar de ese día, después de entornar la nota del himno nacional, cantar las notas del himno de la ADP en señal de cohesión y resistencia ADPista, precise el documento. Los altos dirigentes del ADP continuarán la próxima semana sus visitas a diferentes medios de comunicación locales para visibilizar la problemática educativa en sus escuelas y liceos. Además, sus miembros fueron instruidos para la realización de reuniones con padres y tutores para informarles y orientarlos sobre el proceso de lucha y cuáles son los beneficios para ellos y sus hijos de las demandas del sindicato. Esta es la información respecto a lo acontecido en Santiago el viernes pasado y dejamos con ustedes ahora parte de aquellas incidencias donde las maestras agredidas cuentan sobre el hecho. ¡No a los abusos! 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 ¡No a los ¡SUS CARIO! ¡Ese! ¡Es ESE! ¡Ese es el que hawa! ¡No tiró a mama y los ojos en la cara! ¡Y tiraro! ¡Es que no me hizo la rienda! ¡No le hawa' la caza! ¡Ahí, es un hecho! ¡Este es el que hawa' la parte! ¡Miradis, es que no te han dado! ¡Tira los tiros! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Claro que sí nos amaron! ¡Pero aquí estamos! ¡Estamos bien!